Televidente, bienvenido a otra vez en el Time Out. En el Time Out no se va a pedir que hay una actividad con ASI que está organizando el presidente de ASI que se va a pedir que hay una actividad con el presidente de ASI. ¿Van a comenzar? Es Sport Camp. ¿De dos viajes así, de tres viajes así? Normalmente, nosotros hacemos el último año. Tengo años que pasamos en conjunto con Ibiza. Nosotros hacemos antes en Jolavés, en Turanya. En la última semana de vacaciones. En el año pasado, junto con Ibiza, en cuatro distritos. Nosotros estamos en San Nicolás, Norte, Santa Cruz y Sabaneta, Nayara. ¿Esto va a estar cuatro semanas? No está planeado cuatro semanas. Vamos a hacer cuatro semanas. Nosotros estamos haciendo evaluación ahora que también tenemos reunión con otras semanas. Comenzamos a evaluación con el país que comenzaron a mejorar. Entonces, ahora vamos a ejecutar. Un proyecto que dura normalmente cuatro semanas de vacaciones grandes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La idea es que tenemos entre ocho y cuatro años. Es diferente. Para tener una base con actividad deportiva, recreativa. Entonces, si hay algo para emocionar por ti. Entonces, hay tiempo. O sea, al menos para que no haya más trabajo en conjunto. A veces hay que conocer otro, trago otro, ungo para otro. Y hacer algo de deporte para la salud y para que no haya disciplina. Entiendo. ¿Cuánto mucho bus hay ahí mismo? Bueno, el promedio, después que cosa acaba, no se sabe. Un promedio. Tiene manera de saber. Tiene plaza, que tiene más mucho que otro. Pero el promedio, más o menos, todo el rondo de 176, mucho. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas largo. Basta, ¿no? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco mucho? ¿Cinco mucho? Sí. Todo el rondo de 176, casi sí. Normalmente, el nuestro proyecto de la ciudad tiene mucha máxima patria. Después de la ciudad, no es difícil. Tiene que ir a la ciudad. y tiene que ir a la ciudad. 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 ¿Cuatro distritos? Sí. Cuatro distritos, por ejemplo, no. Cuatro distritos, siempre los pueblos. No. 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 Una de la ciudad. Una de Santa Cruz. Una de la ciudad. Una de la ciudad. Sí. No se trata de tener diferentes distritos. No también. Por ejemplo, de alguna forma, hay muchas actividades que pueden hacer del distrito. Sí. 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 No, es para el Tour 4. No, claro, no. Esto va a ser el caso de que usted pueda hacer algo. Para la juventud hay algo para nosotros. Esto es para nosotros. Me imagina, amigo... ¿Dónde te inscriberías? Bueno, no se hicieron de... No se concentran en este trabajo, porque yo no tengo nada en el computador, no se había recibido algún formulario también en Sporthal y en San Nicolás. No, ¿no? En San Nicolás, en el centro de la escuela de San Nicolás. ¿Eso es un tema para el centro de San Nicolás? Sí, es el EBS ahora mismo. Me gusta que es Willy Williams. Ah, ¿ví te pariós? Sí, ¿ví te pariós? Ahora, ¿viste a un sport, recreación y expo en septiembre? Sí, es algo. Es un sport, recreación y educativo. El motivo de esto es que no se trata de un sport, recreación para muchos, para jóvenes. Pero ahora tenemos la necesidad de un grupo de servicios aquí, para subirse en la isla. No, la idea está para un expo. También, para exponer todo lo que te pasa en la isla. O sea, todo lo que está, deporte, recreación, educativo, arte, cultura. Para exponer todo lo que está aquí en tu edad. También, en los 80, muchos de 10, 20. ¿Pero el viaje a usted siempre? Bueno, no se llega a hacer sport expo, ¿sí? Pero el viaje, el sport recreación, nos hacía dos viajes. Pero el viaje, nos va a hacer algo como en el Andavisa. El viaje, nos va a hacer algo como en la isla. Para que los viajes, 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 los viajes. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Pero todo tipo de facilidad que tenemos, es lo que tenemos, recreativo, deporte, educativo, todo es exponer. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos que hacer es que tenemos información, generalizar, en nuestra población, para que nos crezcan en la isla. Nosotros tenemos que crear más integridad en nuestra comunidad. Y también, nos tenemos que crezcan en la isla. Lo que pasa en el último año, si nos preparamos con nuestro crecimiento económico. Lo que pasa es que hay que hacer otra. Entonces, aquí tenemos que hacer 3 años en la isla. La actividad es que no se camina por encima de otro. De nuestra edad, nos podemos ir en tal lugar, nos podemos ir en un domino, nos podemos ir a un billar, nos podemos ir a un bíjar, 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 nos podemos ir a un teatro, nos podemos ir a un bíjar. Hay tiempo para que nos pueda ir a toda la edad. No solamente para los jóvenes, pero también para que están de 80, hasta arriba, también para que nos pueda ir a un bíjar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Está cumpliendo algo? Ya, actualmente en nuestro bíjar, hay una desintegración de nuestras comunidades. Entonces aquí estamos buscando un modo de 13. Entonces aquí, nuestra sede de Aruba, y el director de Daniel, son personas más entusiastas para este proyecto. de un bíjar, nos buscamos una manera de fondo, ¿sí?, para respaldar para nosotros poder ejecutar el proyecto aquí, de forma más completa posible. ¿Y vosotros tenéis las olimpiadas aquí? Bueno, las olimpiadas, son tal como nuestra bíjar, desde el año 55, en el tiempo que estamos trabajando allí como primer atleta. Wow, increíble. Se ha comenzado en el tiempo de Oscar Herria, que es el presidente de este año. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí en el final de octubre, aproximadamente en novembro. En las olimpiadas, lo que tenemos aquí, normalmente en el año, tenemos unos 18 diferentes deportes que están organizando un campeonato, o un torneo, o un campeonato, durante este periodo aquí. Bueno, antes, no sé, todavía no tenía el nombre de ASUV, pero, el tiempo era muy divertido, porque no tenía tantos deportes. Es decir, el deporte. ¿Es un torneo internacional? Sí, pero, si, pero, si, 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 dijera, si, 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 deporte, pero en general a mí me dice que es cantidad de gente que te asiste, no hay diferentes actividades en deportivo, me te diría que es el mismo hobby, es el mismo hobby. ¿Es la actividad? No, es la cantidad de gente que te asiste. Ok, ok. Porque la actividad, si es muy bueno, tiene hobby, actividad. Eso es lo que pasa también, con hobby, actividad, andando en el mismo momento. Entonces, si es público, no sé si hay un porcentaje de gente que te asiste, de un poco de actividad aquí abajo, a Bixbovaca, a Bixbovaca, si hay diferentes juegos o torneos que te asiste para la verdad. Es lo que indique. La actividad, la actividad tiene, es muy grande, me pude repassar rápidamente, el Sport Camp, estábamos mucho en ocho a cuatro años, estábamos un luna largo en cuatro diferentes distritos organizados para hacer, junto con ideas para hacer aquí, el Sport Recreation Expo, para toda la gente, para toda la gente saber qué actividad tiene un deporte para hacer aquí durante el periodo que llevo para el fin de año. No, 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 no. La parte de nuestras comunidades contemporáneas son 60+, con prácticamente la imponencia de que no tiene nada estructurado para 60+, aquí en Uruguay. Y aquí poco tiempo, la mayoría de nuestra población trabaja arriba de los 60. Yo pensé que es muy extraño, está ligero y vegetando. Hermano, espero que esto sea como proyecto. Mantendremos vida escritora también, para bien, para ir a ver. Sí, contento y gente parte. Sí, perdón. Perdón, perdón. Perdón. De ahora. OK. Perdón. 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 Perdón.